Suave, suave, paña, 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 paña Y el famoso, seque reque pa, seque reque pa Y que venga, hasta que Dios lo decida Y hasta el final de los tiempos Y mira nada más Hasta que Dios lo decida Y que venga ya Y que venga ya Y ya Venga ya Van a la venta y ya Recombinación correcta Tania Mixer Y el famoso, seque reque pa Organización es veintinueve Para con el dulce cuando roca Torito y me Traca, traca Juanito y Quique, cuyo de Moza Lupita La linda y nadie Paranel y joven El famoso, mayerón Canelitas Mercado en la unión El famoso y yo Sabrosos nene Papicholo, chiquillos, calatana El Inge Camacho Su esposa Marta, proye a comer Sime con la pala Sabroso, la cumbia tan fuerte Esa noche Tengo a casa, mi vida no es otra persona Es humanita Ardura la chada A que bailes con gana Y la hermosa Ani Y Sabroso, esa noche siempre con la patia La pequeña y la hermosa Para Takashi La titanía del mayo Sabroso, llegó mi cobalde ¿Quién me cuenta? Pania Para Estefan de sus dos amores Manny Leonel Siempre Pero siempre Al grito del show Pania, 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 pan Pania, 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 pan Pania, 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 pania Y el famoso Chiqui, reiki, pa Chiqui, reiki, pa Llegó mi compadre Traison Ani Sayuri Segunda afliación Mi cachorra del amor Y cabrera show Pania 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 El famoso Sion y conga Saludo Mi carnal Omar Poche Y palipo Mexicolombia Y toda su bandota Mexicolombianos Chavo Panamantes de Chavo Hermosa Ani Para Beninisa Anita, Lidia, gallo Para el lobo Porta, Lidia y Mati Y la Yuzbi Para el chino Loco Rayo Pania 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 Los perros Del mar La muñeca Vio que llegó De la eco La linda Brita Chiqui, pa Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Sonidanos Las más hermosas Que van a ser Aquí Ahora Para las dos Esas cosas hermosas Brita Amor impresionante Son dos pequeños Tenis Perna Para la hermosa Yair Zapadito Son chinemos La hermosa Pasadis El famoso Lujo Que va a ir Enseñales De sabor Para el chavo Y todos sus amores Van de todo Yair Yair Para chiquitines De blanco Flos Y amor Sabadis Concedidos Del Excalibur Y se apagan En el chavo Siempre Los falsitos Rocas Y yo Con ustedes Van a derecha Con el boom Junior En el cielo Su pequeño Baje Para el bocho Y los presos Maratiales Siempre Pan Pennsylvania Y el famoso Zwie Y que venga Que se suelte Hasta que Dios lo decida ¡Que venga ya! Un día 97 Ahora un día Tocos pichonas En maracas frutos Tocitos Y el barro 22 por 100 ¡Bien! ¡Y ya! Es noche Con eso que dijo Su esposa Floto Se apacento del noche Toda la vida paña El churro Y los burandales libres Canelitas, Pentágono, La Unión Toma Con que no La Manasa, Valera Mari Martínez Y su otra mitad Canelitas, Pentágono Para Tocos Los burandales libres La Cata Los burandales libres La maldita libertad ¡Sabao! La familia de Cáceres Sonido Puerto Rico De Guacán Y Puebla El mix Amor es Lucy El mix Amor la bella Diana El doble de la luz La chica Que baila con ganas Chicharrín La solo sonido Pero siempre con la vía Baila con ganas Tocos Chiquis La tierra flora Mi china lo sabe Ayer y tu vez Año 97 Para el club Limpos Saludo especial Para la bella Autónica Las mamis Mami Tomarcitos rojas Año 97 Y que venga el show Ahora Danda Rodríguez Para el club dinámico El famoso señor y coca Año 97 Hoy Florecitas y chiquis El famoso Jorge Ponce La chiquitiva Estrellita Y sabor, amor, amor ¿Cuál de todo? ¡No! Hoy vamos a su chanti Y la pata que limpa Puebla Las gatas Poderosos matagatos Baila 97 La D57 Desde Soto Bienvenidos hoy Baila ¿Qué tal? Omarcito Rojas La bella Sanzi Saludos Esta noche El impresionante Sonido Fania 97